Vos que tenés labia, contame una historia Métele con todo, no te hagas rogar Faléname este absurdo girar en la noria Oliendo una cosa que llamas verdad Contame una historia distinta de todas Un lindo alurdo que invité a soñar Quítame esta mufa de verme por dentro Y ese olor a muerto de mi soledad Contame una historia Me entide a oído La fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor Abrime una puerta por donde se escape La fiebre del alma que huele a dolor Contame una historia Vos que sos mi hermano, volcame en la curva Que me hagas sentir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena jugarse y vivir Batime que existen, amigos de vez Mujeres enteras que saben querer Y tipos con tela que se abren el pecho Y ven que la vida te puso en el riel Contame la justa de un lecho de rosas Estoy tan cansado de andar por andar Contame una historia con gusto Otra cosa y en la piel del alma Poneme en tus faras Contame una historia Me entide a oído La fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor Abrime una puerta por donde se escape La fiebre del alma que huele a dolor Contame una historia Contame una historia Vos que sos mi hermano, volcame en la curva Que me hagas sentir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena jugarse y vivir